Mañana, misma hora, mismo canal, cuídense, un abrazo inmenso para ustedes. Me hagas pa' describir el interior de lo que siente mi alma, siento que bueno que no, me he despegado del suelo, es como parte de un sueño. De esos que tú vas cayendo, pero no tocas el piso, porque te despiertas a mitad del camino, ven toca mi puerta. Sin pedir permiso, un beso te daré y te la cantaré. ¡Nos vemos, sean felices! Es que no tengo palabras pa' expresar, lo que yo siento hoy que he despertado y tú no estás. Porque la gente me pregunta en todos lados que cuando esté, que cuando es que tú vienes, que cuando regresarás. Yo sonriendo le contestaré, que vienes en un rato, porque en mi mente eso es, todo lo que yo quiero. Que mañana al despertar tú estés, pa' yo poderte abrazar otra vez, otra vez. Es que la gente me pregunta que, que cuando es que tú vienes y yo le digo que tú estás, en otro lado pensando en mí. Pero no saben que, algún día tú regresarás. Es que la gente me pregunta que, que cuando es que tú vienes y yo le digo que tú estás, en otro lado pensando en mí. Pero no saben que, pero no saben que, pero no saben que, algún día tú regresarás. Cuando tú regresarás. Cuando tú regresarás. Cuando tú regresarás. Cuando tú regresarás, si he ya no puedo estar, nada de bien yo no aguanto más, nada de bien yo no aguanto más. Regresa amor, ven que me muerdo. ¿Cuándo tú vas a volver? ¿Cuándo tú regresarás? Sin ti ya no puedo estar, no aguanto más Porque la gente me pregunta en todos lados que cuándo es que Que cuándo es que tú vienes, que cuándo regresarás Regresarás Porque la gente me pregunta en qué Que cuándo es que tú vienes, yo le digo que tú estás En otro lado pensando en mi ser, no saben que Algún día tú regresarás Ellos no saben que no sé Es que la gente me pregunta, pregúntame Que cuándo es que vas a volver Y yo le digo que no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Ahí está para mi amiga Eva González Se fue, se fue damitas y caballeros Y todavía, bueno, vamos a poner Al temida que nos pidieron Porque mientras llega el señor este Luis Valdivia ¿No? ¿Cómo ven? Te va para recordar Y se me olvidó quién me pidió este tema Pero ahí está Con placer de la gente que nos pidió el caballo viejo El caballo no puede perder la flor que le dan, hombre